Tournament, más conocido como MFT, es un torneo de artes marciales mixtas profesional con presencia de peleadores internacionales y nacionales. Esta cuarta edición se va a realizar este viernes, próximo viernes 7 de julio, en el Coliseo Polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ubicada a la entrada en la avenida Busch entre el segundo y tercer anillo. El evento arranca a partir de las 19 horas, tenemos como comenté presencia de peleadores nacionales e internacionales y antes de poder invitarlos a pasar, quisiera primeramente agradecer a todos nuestros oficiadores que están haciendo posible este evento. Agradecemos a la marca RAM y a la concesionaria Starobando, agradecemos al Hotel Yotahu, agradecemos a Frixadol, a Fitbull Training Center, a DXT Magazine y a Express Delivery. Además también tenemos que agradecer a los colaboradores que están haciendo posible este evento, entre ellos está la misma Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Asociación Municipal de Kickboxing, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y en específico el Centro Interno de Actividad Física. Dicho esto, a continuación vamos a ir conociendo a los peleadores que van a estar participando en esta cuarta edición. Damos bienvenida por favor al primero a Marco Jiménez, representa al Team Violencia, él es de Santa Cruz de la Sierra, tiene un récord de dos victorias y dos derrotas, su rival es Moisés Calatayud, Moisés es de la ciudad de Sucre, representa al Team Cazador y tiene un récord de seis victorias y tres derrotas, la pelea está pactada en los 61 kilos. Nátigo Coronado, que vaya pasando por favor. Nátigo representa al Team Lavase, él también es de Santa Cruz de la Sierra, tiene un récord de seis victorias y tres derrotas, tiene 23 años, ya participó en la segunda edición de MFT en mayo del 2022, su rival es Gabriel Dos Santos, él viene directamente de Mato Grosso Brasil, tiene 23 años y un récord de dos victorias y dos derrotas, la pelea está pactada en los 59 kilos. Seguimos por favor con Mauricio Durán, Mauricio representa al Team Violencia, él es de Santa Cruz de la Sierra, tiene un récord de tres victorias y una derrota, tiene 29 años, ya participó en la tercera edición de MFT en septiembre del 2022, su rival Alex Gutiérrez, Alex viene de la ciudad de Oruro, tiene un récord de una victoria y una derrota, tiene 29 años y la pelea está pactada en los 77 kilos. La pelea coestelar de la noche la van a protagonizar Martín Nardi, que por favor vaya pasando. Martín representa al Team La Base, él es de Santa Fe, Argentina, tiene un récord de dos victorias y una derrota, es su debut dentro de MFT, su rival es Rolando Rocha, Rolando es de la ciudad de Cochabamba, tiene un récord de cinco victorias y tres derrotas, participó en la primera edición de MFT, noqueando a Wallison Latino en la mejor pelea de esa noche y la pelea está pactada en los 77 kilos. Para la pelea estelar tenemos a Leonardo Rodríguez, Leonardo representa al Team Violencia, tiene 23 años, su récord es de seis victorias y una derrota, es de la ciudad de Santa Cruz y pelea con Wallison Dos Santos Paiva, alias Mano de Piedra, él es brasilero, viene de la ciudad de Fortaleza, Brasil, tiene 20 años, su récord es de ocho victorias y tres derrotas. Leonardo ya participó en el MFT II en la segunda edición que fue en mayo del 2022. Estos son los protagonistas de lo que es esta cuarta edición de MFT, como les comenté, es el viernes 7 de julio en el Coliseo de la Polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Las entradas, el precio de las entradas varían desde el sector VIP a 250 bolivianos, general primera y segunda fila a 150 bolivianos, general de tercera fila para atrás a 100 bolivianos y gradería a 30 bolivianos. Por un convenio que tenemos con la universidad, el sector gradería para los estudiantes de la universidad va a costar 20 bolivianos, convirtiéndonos en un precio accesible y esperamos que realmente se llene y estén todas las graderías completamente llenas. Los puntos de venta se realizarán en el gimnasio La Base, van a ser tercer anillo interno entrando por el surtidor Rivera, gimnasio Violencia, avenida Bush entre segundo y tercer anillo, gimnasio Fitbol, van a ser cuarto anillo y en el centro interno de actividad física de los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es la Facultad de Humanidades. En todos esos lados pueden adquirir sus entradas, los precios van a estar desde hoy día, desde el día de mañana en realidad hasta el día del evento con los mismos precios, no va a variar y no va a cambiar el día del evento. Bueno, MFT es un producto boliviano, nace aquí en Santa Cruz de la Sierra. La primera edición se hizo en febrero del 2022 en el gimnasio Fitbol, donde tuvimos presencia de peleadores nacionales e internacionales, por lo que MFT desde su primera edición tiene peleadores nacionales e internacionales. Esto es una característica que hemos intentado mantener en todas nuestras ediciones. En todas nuestras ediciones han habido peleadores nacionales y peleadores internacionales con la idea de poder generar competitividad en nuestros peleadores nacionales, que ellos tengan más roce internacional y puedan hacerse más competitivos a la hora de tener eventos en otros países. El proyecto de MFT es poder ser uno de los eventos más importantes de Sudamérica y hasta donde lleguemos. Queremos ser el primer evento en poder realizarse en suelos internacionales y creemos que por el camino que estamos yendo vamos a poder lograrlo. Sí, la verdad que ya estamos casi listos para este evento, queda casi nada, así que estamos preparados para dar una buena guerra y llevarme la victoria a Argentina. ¿Ha venido de tan lejos para poder llegar de acá? Sí, 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 la verdad que sí. O sea, nos venimos de allá de lejos, pero estoy seguro que no vamos a llevar la victoria. ¿Ganarle a un boliviano, sí, no? Sí, sí, contra un boliviano. Sí, estoy en tierra de visitantes, pero estamos para eso, para llevarnos la victoria. ¿El público va a estar, yo me supongo, más expectante, en este caso, de esta pelea? Sí, sí, porque casi siempre cuando me toca así pelear con un boliviano, obviamente me llevo toda la contra, pero hay mucha gente que sí que gracias a Dios me apoya y que me siga acá también en Bolivia. Bueno, los invitamos a todos entonces este 7 de julio para que vengan a ver todas estas guerras, que van a ver que hay muchísimos peleadores buenos y hay pelea internacional, así que los invitamos a todos. Saludos a la base, os.